Siento lo que visualizo. Intenta visualizar con los ojos cerrados las imágenes que voy a proponerte, atendiendo a las emociones que te despiertan. No tienes que realizar esfuerzo alguno. Más bien, deja que las imágenes aparezcan por sí mismas. Si no ocurre así, no importa. Continúa con el ejercicio. Mantente relajado y atento a las emociones que te surjan. Visualiza el sol al amanecer. Un lago en calma. Unos pájaros piando. Una rosa roja. Un bebé sonriente. El cielo azul. La fresca brisa del mar. Un tren entrando en un túnel. Un desierto interminable. Un manantial de agua brotando de unas rocas. Una casa de pueblo. Una lagartija. La pizarra de un aula escolar. Un paisaje submarino. Unos gusanos de seda. Un caballo al galope. Un concurrido mercado. Un gato descansando. Nubes muy blancas y algodonosas. Un parque de atracciones. Un avión aterrizando. Un campo de olivos. Un toro bravo. Un bosque muy espeso. Una gran hoguera. Un vagón del metro. Un perro mirándote. Rayos y truenos. Una lluvia torrencial. Una chimenea humeante. Un descampado. Un hospital. El sol poniéndose tras las montañas. Una pareja de amantes. Un barco arribando a puerto. Un prado verde. Un coche por una carretera solitaria. Un esqueleto humano. Una playa desierta. Luces lejanas. Una mariposa revoloteando. Una noche estrellada. Una estrella fugaz. Fuegos artificiales. La luna llena. El mar. El mar. En calma. El mar. En calma. El mar. El mar. El mar. La luna. Ahora, suavemente, comienza a tomar contacto con tu cuerpo. Mueve los dedos de las manos, los dedos de los pies, muñecas, tobillos y así todo el resto de tu cuerpo y después suavemente abre tus ojos, suavemente. Gracias por ver el video.